Mi nombre es Juan Pablo de la Torre, regresado del Poli del año 2007. Quiero contarles de una aplicación muy sencilla que publiqué recientemente, que se llama Accent. Es una aplicación que nos ayudará a mejorar el acento y la pronunciación en más de 35 idiomas. Inicialmente empezó con una simple idea gracias a que constantemente tenía que preguntarle a alguien cómo pronunciar palabras que leía en libros o artículos. Y dándome cuenta que no había nada como lo que yo buscaba exactamente en el mercado, decidí hacer mi propia aplicación y todo empezó con una lluvia de ideas. El siguiente paso fue definiendo un MVP o Producto Mínimo Viable, que consiste en definir las características mínimas que la aplicación necesitaría para salir al mercado. Con este MVP empecé a dibujar y a diseñar cada una de las pantallas y características muchísimas veces de todas las formas que se me ocurrían, comparándolas y escogiendo las mejores en cuanto a usabilidad y accesibilidad. Luego con las pantallas definidas comencé el desarrollo y las pruebas en dispositivos, confirmando que los diseños que había seleccionado en efecto funcionaban. Bueno, en lo que más me ayudaron los conocimientos adquiridos en el Poli fueron en el desarrollo y en tener unas excelentes bases y conceptos de la metodología necesaria para desarrollar un proyecto de software. Descargar Accent es muy fácil y totalmente gratis y se puede hacer de dos formas. La primera es entrando a www.accent.i slash descargas o siguiendo los links que hay en las redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram con el usuario Accent App. Y la otra forma es directamente desde el App Store buscándola con la palabra Accent. La aplicación está actualmente disponible para iPhone, iPad y iPod Touch y estoy actualmente trabajando en la versión para Android. Quiero invitar a toda la comunidad gran colombiana para que descarguen Accent y empiecen a mejorar su pronunciación y acento ya mismo. También les quiero pedir que me apoyen dándole 5 estrellas en el App Store. Muchas gracias.